La producción de gas de gran magnitud se registró en horas de la mañana en Argentina. El hecho ocurrió en el interior de un edificio de la ciudad de Rosario. Tras el estallido que fue escuchado a unas 40 cuadras a la redonda, se produjo un incendio que dio lugar a una columna de humo blanco de algunos metros de altura. Tras el accidente, varias unidades de bomberos y ambulancias acudieron al lugar y procedieron a rescatar a los ciudadanos que quedaron atrapados. El secretario de Salud de esa municipalidad confirma que al momento hay 6 muertos y varios heridos por la explosión. La localidad de Rosario se encuentra ubicada entre Salta y Oroño, esto es, al centro-oeste del territorio argentino. La explosión dejó vidrios rotos, balcones con hierros retorcidos y otros daños en toda una cuadra que se muestra hoy como un paisaje bélico. Entre tanto, se teme el derrumbe de edificaciones cercanas. El gobierno ecuatoriano denunció...